En cuarto lugar, digamos, estoy acompañando a Gustavo, digamos, en lo que va a ser la Intendencia el 10 de noviembre y también, obviamente, trabajando, todavía tranqui, digamos, pero sobre todo trabajando, acompañando ayer con Jessica, tuvimos, con la Ministra de Gobierno, que también va en cuarto lugar, pero candidata a diputada, digamos, así que estamos a full con las dos campañas, que nos acompañan el 13 de octubre también, con Coqui y Analia, y sobre todo el tema de la Municipalidad, con muchas tareas, digamos, pero bien, la verdad que muy contenta y también sin dejar la función de la Subsecretaría, que hoy por hoy estoy en el lugar, si Dios quiera, hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo les acompaña la gente? Bueno, ¿qué le manifiestan los barrios? Mira, muy bien, la verdad que Gustavo viene realizando un trabajo, digamos, de cuatro años, como Presidente del Consejo, digamos, o sea, que ya tiene todo un equipo armado, por decirlo de alguna forma, y mucho trabajo territorial, sobre todo el tema de hábitat. Todos estos últimos días yo acompañé en actos, que son el producto que si bien se trabajó todas las áreas confluyeron en una frutilla, que es el título, porque tengo el Instituto de Vivienda, la Presidencia del Consejo, que cuando hacían las reuniones de hábitat, solicitaban, entre otras cosas, el tema de los títulos. Y como de la Subsecretaría depende de RPI, Catastro, así que fue un trabajo en conjunto y estamos acompañando, en este caso también a Gustavo.